aquí está ya lo que le voy a echar preparado y vamos a untarle mantequilla para que el pescado no se pegue y aparte le sirve hasta que agarre buen sabor toda la piel ahí está el pescado miren así que lo ponemos aquí voy a detener este video para vamos a ver así grabando si voy a tener que detener este video echarle la verdura ahí está lo que es la verdura no dejen calarme a ver si se puede esto se le echa adentro al pescado no, no, no voy a poder bueno ahí se dan una idea esto tiene que ir adentro del pescado ahora sí lo apagamos y ya dense una idea y al ratito que lo termino lo envuelvo saludos